Felicitar a la Fundación de Oficio, realmente estas fundaciones, estos centros formativos son muy importantes para los vecinos de Tigre, para nuestros vecinos, sobre todo en estos momentos tan difíciles y tan duros que estamos viviendo. También recordar que desde el municipio de Tigre está el Tigre Instituto Formativo, es el lugar también de formación para los vecinos totalmente gratuito y es importante prepararse para salir al campo laboral. Se trata esta vez de 80 alumnos, de 6 cursos, 2 costuras, máquina industrial, moldería y 2 cursos de cajero comercial, que se dieron acá en la sede Benavides, donde estamos hoy, y también en la sede Rincón de Milber. Ahora mismo estamos abiertos de inscripciones para los cursos del segundo cuatrimestre y también, atención, siempre decimos en los primeros días de diciembre, abrimos las inscripciones para los cursos del año que viene. Me parece importante porque ahora, como está la situación, hay mucha gente que por ahí quiere estudiar y no puede, y bueno, la fundación te brinda todos los materiales, el lugar, y los profesores son muy buenos y también te acompañan mucho en el aprendizaje.